La digitalización para la PyME, con este tipo de subvención que es tan masiva y que está llegando tan masivamente a la raíz y al núcleo del origen productivo del país, o sea, si está llegando a miles de empresas y miles de PyMEs, creo que es muy positivo a nivel global, o sea, no a nivel solo individual de esa empresa que mejore su productividad, porque recorte tiempos, porque pueda ser más eficiente, sino a nivel país, una subvención tan masiva de este estilo, creo que es súper positivo.